9560. Enseguida vamos a ir con nuestro móvil al hospital, con lo que está sucediendo allí, que en nuestro momento se está posicionando en el lugar y demás. Pero ahora me voy a la ciudad de San Pedro, porque hay allí una historia que realmente me intriga bastante, que quiero saber algún detalle, porque en Varadero también hemos sufrido en su momento situaciones de estas características que tuvieron por entonces nombre y apellidos, hasta incluso después se comenzaron a construir barrios. Tenemos el caso todavía de terrenos que están usurpados, a los que lo han denominado barrios, que es un tema que pasó por el Consejo Deliberante, haciendo algunas exigencias para quienes vivían ahí, en desigualdad con el resto de los ciudadanos que también están sin su casa propia, sin su terreno y demás, pero donde todo esto se ha fagocitado y sin duda siempre políticamente tiene algo que ver. Estoy hablando de las usurpaciones. En San Pedro han sido muchísimas. ¿No? Vos me contabas hoy en la mañana también si íbamos a hablar al respecto de esto, me preguntabas. Así es, por lo que este medio pudo saber al respecto, desde el sábado ya incluyendo lo que fue la tarde-noche del día de ayer, ya serían seis las usurpaciones y estaría ya interviniendo, se estuvo pidiendo la ayuda del grupo de apoyo. Departamental. Departamental para que pueda estar en los lugares y también prever de que no sigan, no se sigan distribuyendo estas usurpaciones porque, bueno, la verdad que desde el sábado en menos de una semana ya son seis y preocupa. Vamos a ver cuántos son ahora. Con Martín Pérez desde San Pedro para que nos cuente. Martín, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Danilo? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cuántas son en total? Son seis terrenos grandes, digamos, seis terrenos donde hay más de 20 familias. Después hay un terreno donde hay una sola familia, que sería una séptima usurpación, y después hubo varios intentos que fueron desvanecidos por la propia policía. Hubo al menos tres más ayer que no llegaron a concretarse porque la policía reaccionó a tiempo. Pero, bueno, lamentablemente, como bien decías vos recién, cuando a un terreno llegan 10, 15, 20 familias juntas, no pueden negar que están organizados y, bueno, inducidos por alguien para que esto suceda. Así que, como bien lo decías vos recién al comienzo de tu introducción, esto ya tiene nombre y apellidos aquí en San Pedro. Ojalá se lo pueda comprobar para que la justicia pueda actuar. De todas maneras, son terrenos privados que, bueno, los dueños ya han hecho la denuncia correspondiente y se espera que, bueno, con el transcurso de las horas la fiscalía reaccione a tiempo porque todavía ni siquiera tomaron medidas con el terreno que había sido usurpado el fin de semana pasado. Y, bueno, se pueda volver a la normalidad. Más allá de que es entendible el reclamo de la gente, que tiene necesidades, que no tiene a dónde vivir. Pero, bueno, que pase esto y que involucre alrededor de 60, 80 familias en un solo día es llamativo, ¿no? Porque, aparte, la primera usurpación fue entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada. Y después todas las otras se dieron entre la tarde-noche del miércoles y la noche del jueves, digamos. En menos de un día hubo cinco usurpaciones. Es poderosamente llamativo. Martín, ¿y los propietarios de los terrenos qué tenían en ese lugar? ¿Estaban abandonados? ¿Era parte del...? Porque también están los especuladores inmobiliarios, ¿no? ¿Viste que...? No, son terrenos que están alejados del radio urbano. En algunos casos, terrenos que estaban cuidados, pero, bueno, no estaban alambrados ni nada. En otros casos, terrenos que estaban con mucha maleza, terrenos que no estaban en buenas condiciones. Acá hay algo también que llama poderosamente la atención, es que el discurso de las personas que han ido a usurpar demuestra que saben perfectamente a dónde se fueron a meter, porque conocen quién es el propietario. Eso te iba a preguntar. Saben que tienen deudas en cuanto al pago de tasas. Saben que son terrenos que por ahí los propietarios mantienen alguna diferencia o alguna cuestión de herencia familiar. que hace que no estén en condiciones, en correctas condiciones como deberían estar, digamos. Conoce el detalle finito que si no te lo aporta algún profesional o alguna persona vinculada a lo que es catástrofe o a lo que es judicialización, es imposible. Entonces, con esas expresiones no pueden dejar de negar de que ahí hay mentira de todo esto. Martín, por lo pronto, la justicia... Desde ya, perdón Danilo, desde ya, cuando yo te decía de cuatro o cinco nombres que están dando vueltas en torno a todo esto, estamos hablando de cuatro o cinco nombres de dirigentes de bajo rango vinculados a la política local, ¿no? Que aprovechan este momento para agitar un poco la cuestión. Eso te iba a preguntar. ¿Qué se ha dicho desde la municipalidad? O sea, me refiero a la administración de Salazar. ¿Y qué ha dicho la justicia en todo esto? Mirá, el municipio todavía no han opinado públicamente. Sí sabemos que han hecho llamados y han pedido formales al Ministerio de Seguridad, también al área judicial para que actúen rápidamente. Hay preocupación y también saben que detrás de todo esto hay referentes políticos que están intrigando a todo esto. Llamativamente, por los nombres que dan vueltas, son todos, a ver cómo te lo podría calificar, heridos políticos de la actual gestión. Qué bárbaro. Algunos que hace unos años dejaban la vida por la actual gestión y que por cuestiones de la política fueron quedando al margen y ahora aparecen entre los nombres de los dirigentes que andan instigando, que están animando a la gente a que cometa estos delitos, ¿no? Increíble. Martín, te dejo un abrazo. Gracias, como siempre. Dale, Daniel. Hasta luego. Martín Pérez, desde San Pedro, trayéndonos la actualidad, lo que sucede allí con las usurpaciones de lo que están viviendo en la localidad vecina.